vinculada a venezuela y de ese punto de vista nosotros pues tenemos cosas que decir de hecho por ahí pusimos un tuit el día martes cuando el vocero principal de la delegación del régimen ante la mesa de negociación en méxico anunció que ellos ponen sobre la mesa la propuesta de que alexa el testaferro mayor del régimen quien conoce todo el entramado de movimiento de dinero y de financiamiento del mismo que está preso en cabo verde hace ya un año y cuyo proceso de extradición ha sido particularmente engorroso y complejo porque la defensa se ha valido de cuánto recurso ha podido para frenar esa extradición además de toda la presión política que se le ha sumado a este asunto ha llegado a un punto en el cual incluso rusia que es uno de los acompañantes del proceso ha dicho bueno si extraditan al señor saa pues eso va a generar problemas en la mesa de méxico lo cual a mi manera de ver es una declaración inaceptable y creo que lleva a los rusos a más que fijar una posición como uno de los países acompañantes del proceso de negociación lo está poniendo en una posición realmente de cómplice de un delincuente que está siendo juzgado en un tribunal federal en el estado de la florida de los estados unidos por una cantidad de delitos que tienen que ver básicamente con narcotráfico lavado de dinero financiamiento el terrorismo este etcétera 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 no entonces cuando un país como rusia viene y mete su nariz de esta manera pues bueno es realmente inapropiado e inadecuado pero sin duda alguna el vocero mayor de la delegación del régimen ha puesto la vara todavía más alta y anuncia que ellos le están proponiendo al reino de noruega que es el mediador del proceso así como a los dos países acompañantes holanda y rusia este están poniendo sobre la mesa que alex a pase a ser uno de los miembros de la delegación que representa al régimen en esa mesa de negociación bueno eso es una medida claramente desesperada porque es público y notorio todo el mundo sabe que los recursos que quedaban a nivel de la justicia de cabo verde se agotaron por lo tanto ya no había más nada que se pudiera hacer ya se pronunció en última instancia en la última forma posible el tribunal constitucional de cabo verde y bueno ya es cuestión de días para que se ejecute la extradición de alexa el régimen sabiendo eso pone en esta jugada sobre la mesa una última jugada ya muy desesperada que por cierto a mí me ha llamado la atención que algunos medios titularan como que ya ese personaje había sido incorporado a la mesa porque muchos de ellos titularon el régimen incorpora a dar ex a la mesa de negociación y mucha gente cree que ya está incorporado así que piensan que está en méxico y eso no es así esto es apenas una propuesta que la delegación que representa al régimen de maduro le está haciendo a los mediadores y a los dos países acompañantes y que difícilmente eso pueda prosperar para no decir que es imposible que prosperen y por qué no va a prosperar bueno porque el régimen puede proponer a quien quiera el tema es que eso sea posible que eso sea viable y porque mi manera de ver es inviable bueno porque ese señor está siendo objeto de un juicio está acusado de delitos muy graves está solicitado por un país que es los eeuu verdad y está preso en otro país que es cabo verde que lo ha mantenido retenido a lo largo de todo este tiempo verdad en dando la oportunidad de que democráticamente su defensa ejerza todos los recursos que venían al caso pero al final ya se pronunciaron todos los que se tenían que pronunciar y lo único que queda en la extradición entonces ni cabo verde ni los eeuu tienen por qué llevarse por una propuesta que está haciendo un régimen desesperado para condicionar su participación en una mesa de negociación en en mes que me preocupa más a mí porque yo soy de los que da por descontado que esa extradición se va a ejecutar que ya no hay forma de pararla ni de seguirla dilatando más me preocupa más lo que el régimen esté pensando hacer una vez que le sea denegada esta solicitud es decir una vez que juega le diga mira yo no puedo hacer nada que cabo verde le diga mira ya el señor agotó todos los recursos y igualito lo vamos a extraditar porque tenemos un convenio de extradición con los eeuu y se dieron ya todos los pasos legales necesarios y que los eeuu reitere como ya reiteró el día de ayer que su solicitud se mantiene firme y que alexa tiene que ser extraditado a los eeuu a mí más me preocupa la reacción del régimen cuál va a ser va a ser meter preso a más dirigentes políticos venezolanos puede ser como represalia ante el hecho que el testaferro de ellos no tuvo la libertad que ellos han buscado de todas las maneras posibles pueden tal vez valerse de esto para intentar justificar que se levantan de la mesa en méxico como lo han hecho tantas veces que han pateado las mesas de negociaciones puede ser entonces eso es más preocupante que el hecho de estar pensando que hoy ya estos tipos se salieron con la suya el saab alguna gente hasta se está imaginando que ya está en méxico que bastó que jorge rodríguez lo dijera para que el hombre saliera ya en libertad y lo sentaran en la mesa no nada eso ha ocurrido y difícilmente insisto va a ocurrir porque la justicia de cabo verde ha demostrado que funciona con bastante nivel de independencia porque obviamente ha sido sometida a todo tipo de presiones y tentaciones porque seguramente las tentaciones no han sido pocas con respecto a lo que el régimen de maduro puede haber ofrecido para obtener la liberación de este señor y en la presión viene sobre todo por la parte política donde han querido hacer ver que este señor es un diplomático que que tenía inmunidad que andaba en misión oficial etcétera todo lo cual es mentira es simplemente un ampón que estaba justamente en plenas funciones delincuenciales en el momento en que fue capturado en cabo verde justamente por la orden de captura internacional que tenía entonces insisto me preocupa un poco más la reacción del régimen cuando le fue a cuando le sea denegada la solicitud ya por lo menos los estados unidos dejó su posición muy claramente fijada la plataforma unitaria venezolana que es la contraparte del régimen en la mesa de negociación también dejó muy claramente fijada su su posición y dijo en un comunicado oficial que no nos íbamos a desviar del objetivo y que bueno que simplemente este señor saab está siendo procesado en una extradición por dos países que tienen plena división de poderes y que son ellos quienes van a decidir la ejecución de esa extradición y en ningún caso una propuesta hecha por el vocero del régimen ante el mediador y los dos países acompañantes ese día pues como les digo pusimos en nuestro twitter un comentario sobre esto que va enfocado más o menos en este sentido esta propuesta a todas luces es inviable pero hay que estar atentos con lo que el régimen pueda hacer cuando les sea denegada su solicitud porque son capaces de usarlo para patear la mesa o para meter preso cualquiera o para cualquier otra barbaridad de las que normalmente el régimen suele hacer y ejecutar quisiera también comentar el tema del pollo carvajal el pollo carvajal estaba escondido el trato de hacer una maroma en su momento de hacer ver como que ahora era un gran opositor de ponerse las órdenes de guaidó por supuesto nadie se lo tomó en serio finalmente terminó siendo requerido por la justicia americana también se escondió en españa pero poniendo un mensaje en una de sus redes sociales la policía española detectó el mensaje contacto a twitter le pidió que le diera la ubicación desde el cual había sido mandado ese mensaje twitter la facilitó y fue capturado de hecho se hizo viral la foto y el vídeo de los agentes que lo capturaron se están felicitando y estaba muy alegre entre otras cosas porque sobre la cabeza del pollo carvajal pesaba una recompensa de 10 millones de dólares que evidentemente ninguno de esos funcionarios españoles le cae mal así que ahora viene una segunda un segundo de asunto no porque la verdad que la semana había estado y está muy noticiosa con lo de alex a por un lado y lo del pollo carvajal por el otro pero entonces salió un tribunal español que ya lo llaman audiencia y dijo ya un momentico está bien el señor está capturado y está siendo buscado válido pero aquí hay un punto previo que resolver y entonces frenó la inmediata extradición del pollo carvajal lo cual no quiere decir que no vaya a ocurrir ojo porque uno puede uno no puede ser optimista tonto pero tampoco tiene que por qué ser pesimista de profesión lo que ocurre es que ese señor había ya solicitado un asilo y nunca le había había sido a una respuesta y entonces lo que está diciendo el tribunal es primero hay que solicitar de decidir el asilo para después pasar a pronunciarlo sobre la extradición porque mal podríamos nosotros darle luz verde a la extradición y después acordar un asilo porque entonces habríamos extraditado a alguien que tenía un derecho de asilo en mi opinión en mi opinión ya la solicitud de asilo con todo lo que ha pasado después debería ser denegada y lo más seguro es que las autoridades españolas por muy pro régimen que sean que lo son y sobre todo el partido podemos lo es verdad va a ser muy cuesta arriba que ya con el hombre capturado con la solicitud que tiene encima con el prontuario que es público y notorio puedan considerar que esto es un tema político cuando incluso viene de ser el director de inteligencia de los servicios de inteligencia de aquí y se pueden hacer la vista gorda con la solicitud que está haciendo la justicia norteamericana así que creo que lo del pollo carvajal se puede tardar un poco más pero también se va a dar en función de lo que están diciendo pero ciertamente tienen que resolver primero la solicitud que él había hecho que nunca había sido respondida con respecto a su asilo político y seguramente una vez que digan que el asilo no aplica pues entonces procederá a darse el trámite de la extradición lo de alesab lo veo muy eminente lo veo muy de horas de días y no creo que esta solicitud que hizo desesperadamente el vocero del régimen tenga ningún efecto ni en la justicia cabo verde ni en la justicia norteamericana ni siquiera en el reino de noruega que es nada más un intermediario y que jamás podría exigir a ninguno de los dos que desistan de su aspiración de llevarse al pollo carvajal a alesab ante los tribunales que lo requieren en el estado de la florida por último y para cerrar esta primera parte quiero decirles bueno lamentablemente mi amigo y compañero de lucha ronald carreño se les fue dado de alta de por esa parte me alegro por su recuperación de la salud en cuanto por lo menos con se refiere aunque sufre de hipertensión es una enfermedad crónica y fue nuevamente llevado a la cárcel donde obviamente no la está pasando bien y este yo hago votos porque el roland sea liberado prontamente y por último pues quiero hablar sobre la segunda el segundo informe de la misión de determinación de hechos de la onu que ya ustedes saben un primer informe fue muy duro y condenó de manera importante como aquí se viola sistemáticamente los derechos humanos en venezuela hoy salió el segundo informe muy enfocado hacia el aparato de justicia muy enfocado sobre la responsabilidad de los jueces y los fiscales en venezuela y bueno ahí dijeron clarísimamente bueno los fiscales y los jueces en venezuela se han convertido en parte fundamental del aparato de violación de sistemática de los derechos humanos acusan por acusarse se hacen componendas para dejar gente presa muchas veces ocurren desapariciones forzosas que ellos conocen y no dicen nada se han hecho cómplices de la tortura y de los tratos y los y de los maltratados y los tratos inhumanos en las cárceles muy 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 duro con el tema de los jueces y los fiscales lo que revelan es una gran verdad y este segundo informe con este término para dar chance en el intermedio porque es la hora de ir a la pausa en la radio este segundo informe va a ser un elemento importantísimo en en el proceso que se está llevando ante la corte penal internacional ya que esto demuestra que aquí en venezuela no se aplica la justicia que por lo tanto tiene que haber una complementaridad externa que no es otra que la corte penal internacional es decir la justicia internacional ya que aquí en venezuela no hay justicia posible y entonces esto va a fortalecer las conclusiones preliminares que a las cuales ya llegó la sala de cuestiones preliminares de la corte penal y cuyo informe de la vez fiscal venzuda ya conocimos y que además el nuevo fiscal can ratifica y ha expuesto que él va a ser diligente en este asunto este segundo informe viene a ser como una suerte de de complemento muy importante y que apuntala a esa tesis que seguramente nos va a llevar a ver como antes de que finalice este año 2021 nicolás maduro y una serie jerarca del régimen van a van a estar ya siendo formalmente enjuiciados punto de vista penal en la